Si me preguntas si te quiero de verdad, si en la distancia necesito tu cariño, si me preguntas yo te quiero contestar, que para mi tu eres el sueño mas querido. Cada día mas, necesito saber de ti, cada día mas, necesito tenerte aquí. Cada día mas, a tu lado quiero vivir, y luchar los dos por el mismo amor, cada día mas y mas. Y luchar los dos por el mismo amor, cada día mas y mas. Si me preguntas si te quiero de verdad, desde el instante que llegaste tu a mi vida, si me preguntas yo te quiero contestar, que tu me diste la razón para vivirla. Cada día mas, necesito saber de ti, cada día mas, necesito tenerte aquí. Cada día mas, necesito saber de ti, cada día mas y mas. Y luchar los dos por el mismo amor, cada día mas y mas. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.